Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes 13 de agosto de 2019 y seguimos en Berkeley. Ya es 13 de agosto, ya queda un mes y medio largo de estancia y le queda un poquito más de medio mes a mi familia aquí y se nota mucho hoy, se ha notado mucho en el día, en la gana del día. Pero bueno, hoy he estado hablando un ratito con Giva sobre cómo es la Graduate School of Education, cómo está organizada, cuáles son las prioridades, cómo en un sitio como este se contemplan también muchas de esas contradicciones que tenemos en las facultades de educación, en todas las que conozco básicamente, creo que no hay ninguna que nos sufra de ese tipo de males y de ese tipo de bienes, que somos muy distintos, de cómo se debate entre la contradicción entre crear escuela y generar gente que haga cosas distintas, porque el que crea escuela, pues claro, si creas escuela, quieres que sean continuistas, quieres contratar gente que continúe con tu labor, pero también si promueves que vengan gente innovadora, también generas el hecho de que cada uno hace lo suyo y después se va y se termina. Entonces esa sensación de innovadoras que vienen o innovadores que vienen, hacen sus cosas y después se van, es grande. Ahí se entiende, aquí se entiende de forma muy distinta a lo que es la labor de un decano, al menos desde mi punto de vista. Aquí un decano se supone que tiene una misión o una visión sobre qué es lo que va a pasar con la escuela o con la facultad y debe ponerla en marcha. La decana actual, su misión es integrar un poco todo lo que se ha estado haciendo en la escuela y tengo ganas de hablar con ella y preguntarle cómo va la cosa, cómo va el asunto. Por lo demás, bien, hay mucha gente que está de vacaciones, pero hay otra que ha vuelto de vacaciones, entonces bien, nos vamos enganchando y desenganchando de cosas por hacer. Hoy estaba intentando cerrar algunas cosas, he visto que ya está disponible en librería, es un libro que ha salido por fin, pero bueno, ya contaré sobre eso donde toque. Y he visto que además el hackatón de la educación digital va viento en pop a toda vela y que el día 3 de octubre tendré que subir a alto a hacer cosas, entonces bien, bien porque hay mucha, mucha faena, pero mucho, mucho por hacer. Nada más, hoy el ratito es cortito y las cosas por contaros no eran tan. Que tengáis buena noche, hasta mañana, muy buenas noches, chao. Es cierto, taipas, te holga a la Ice Age. コm MULS Gracias.